Bienvenidos al canal de Gilex y bueno hoy veremos 3 razones por la que seguramente Travis Scott salga a la tienda de Fortnite y bueno Travis Scott es una buena skin, yo diría que la skin más esperada del juego o sea la más esperada de Fortnite y yo te recomendaría cómpratela 100% así que bueno comencemos con el vídeo y este es las 3 razones por la que seguramente Travis salga bueno la primera razón es porque está actualizado obviamente si Fortnite actualiza algo es para meterlo en la tienda porque actualizaría algo para nada y además todas las skin que Fortnite ha actualizado ha salido en la tienda a excepción de Travis Scott que es la única actualizada que todavía no ha salido y seguramente lo haga en las próximas semanas la segunda razón sería todas las pistas que ha ido dejando Fortnite a la largo de todo este tiempo desde portales hasta el propio planeta de Travis en el evento de Galactus y si son muchos los guiños y las pistas que ha ido dejando Fortnite como por ejemplo los portales que ya comenté en vídeos anteriores o el planeta de Astro World que apareció el planeta sigue estando ahí eso quiere decir que podría volver el evento y encima le añades que en los portales del evento del punto cero aparecen escenas y momentos del evento y siempre que una colaboración llevaba el portal nos daba la pista de que skin iba a ser pues esto lo mismo y no son uno sino hasta cuatro los que se llegaron a encontrar esto me da que pensar ya que seguramente el evento se vuelva a repetir y con ello el gran esperado regreso de la skin de Travis Scott la tres razón sería porque las fechas que se aproximan son claves para el propio Travis y para el cumplimiento de un año desde que salió la skin de Travis el 21 de abril hasta el 23 que se cumplirá un año desde el evento de Travis Scott o el 30 que sería el cumpleaños de Travis Scott espero que os haya gustado el vídeo y la información adiós